La banda chaqueña Rito Nocturno será la telonera de la reconocida banda del heavy metal a nivel nacional Tren Loco en estos próximos días en Formosa y es por eso que dialogamos con Rodrigo Gómez Lobey, músico e integrante de Rito Nocturno que nos comenta justamente detalles de esta presentación Bueno, fuimos ganadores del concurso organizado por Motor Rock, la productora de Formosa Fuimos a tocar el mes pasado en el concurso Salimos ganadores, ovacionados por el público en realidad No fue tanto una sorpresa para nosotros porque nos manejamos a un nivel un poco teatral y vende muchísimo la teatralidad en la música en sí o en las bandas de rock Solemos no solamente tocar las canciones que solemos tocar sino que también aparte empatizamos mucho con el público haciéndolo muy interactivo, participativo por parte del público así que para cuando pidieron un aplausómetro entre las bandas que habían participado para cuando nos nombraron a nosotros, era una locura así que nosotros quedamos muy contentos con eso En este sentido, bueno, van a representar a la ciudad, a la provincia también allí en Formosa y justamente siendo también teloneros de una banda muy importante Sí, es algo que también nos pone muy orgullosos porque una banda tan grande como es Tren Loco dentro de lo que es el heavy metal el heavy metal nacional nos va a tocar justamente telonearlos aparte seguramente vamos a compartir algo en backstage con ellos así que esperamos poder encontrarnos tener por lo menos unos 5 minutos de charla con ellos para poder aprender muchas cosas así que muy contentos Rodrigo, ¿cómo la gente los puede conocer? ¿dónde los puede escuchar? más allá, bueno, de este festival donde van a estar en Formosa Bueno, nosotros tenemos nuestra fanpage Rito Nocturno nos pueden buscar como Rito Nocturno donde subimos tanto las letras de las canciones videos que venimos haciendo subimos inclusive hasta memes sobre nosotros mismos o sobre la escena del rock en sí para que sea un poquito más interactivo así que tenemos, bueno, en la fanpage Rito Nocturno también estamos en Instagram como Rito Nocturno y bueno, ahí subimos todas nuestras novedades es más, estamos grabando nuestro primer disco pero yo creo que de acá a un mes, dos meses ya está terminado el disco así que lo primero que vamos a hacer es subirlo para compartirlo con la gente